Sobre los hechos que motivaron la protesta hoy en el Llanito, es decir, por la tercerización de las operaciones de equipos propios del subsuelo, Ecopetrol ya se había pronunciado el pasado 23 de agosto cuando la protesta se dio en Campo Cazave. Según la compañía de Petróleos, este cambio genera una mayor participación laboral de personal de las comunidades. Ecopetrol sostiene que este cambio permitirá la reactivación económica de la zona con la contratación de bienes y servicios por más de 250 millones de pesos mensuales. Este nuevo modelo tiene en cuenta la dinámica de las operaciones de mantenimiento de pozos en las gerencias de mares y del río.